Aunque mil sidios estén prendidos ante tus pies Siento en tu imagen una luz propia de sencillez Y entre el aroma de tantas rosas lleva el perfume de bella diosa Ella nos cambia sus bendiciones solo por fe Cada domingo de misa cuando contigo comienzo Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Aquí estoy ante ti con mi promesa de cantarte cada año Bella madre del Zuliano bendíceme en tu grandeza Aquí estoy ante ti con mi promesa de cantarte cada año Bella madre del Zuliano bendíceme en tu grandeza Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Siempre estoy presente China en tu misa Haciendo mis oraciones para oír tus bendiciones con una tierna sonrisa Siempre estoy presente China en tu misa Haciendo mis oraciones para oír tus bendiciones con una tierna sonrisa Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Para ti mis momentos de alegría Cada domingo es la cita y junto a mi te visita toda tu peligresía Para ti mis momentos de alegría cada domingo es la cita Y junto a mi te visita toda tu peligresía Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos Cada domingo de misa cuando contigo converso Sin al ver tu rostro terso toda la piel se me eriza Y al cambio de una sonrisa te entrego mi fe y mis versos